Después tenemos la parte de la balanza, que pesa a diario un montón de camiones de toda la zona. Tenemos el servicio de control lechero, que estamos con 45 tambos en control en todo lo que es San Pablo y zona. Que eso, bueno, es una fuente de trabajo importante, donde tenemos tres operarios trabajando en la calle en forma permanente. Si bien el sector lechero hoy es el que más sufriendo está, pero bueno, hay una recomposición lenta del precio, una depresión muy grande de producción individual por vaca. Yo creo que al productor todavía le quedan meses duros de afrontar, a donde las reservas no fueron las que se estimaban, a donde tuvimos un año de mucha sequía y después de mucha cantidad de lluvia, donde la alfalfa, que es el producto base del tambo, se ha perdido en gran parte. Así que la mayoría de los tambos hoy te están manifestando que el problema futuro es la alimentación. O sea, le van a recomponer el precio, pero cuando lleguemos a los dos pesos que medianamente se están pidiendo desde hace mucho tiempo, vuelven a quedar bajos. Pero bueno, todavía siguen apostando, los controles se siguen haciendo. Es una herramienta importante para el productor porque es una manera que tiene de saber cuánto produce cada vaca, cómo armar sus dietas y cómo armar sus ruedos de producción y a su vez genéticamente poder llevar una ficha de inscripción. Y los salones que se alquilan constantemente. Sí, bueno, gracias a Dios, por ejemplo, el Salón Cané, te diría que quedan muy pocas fechas del año 2013. El Cané es el más grande, le contamos a la gente. Es el más grande, es el que está climatizado, donde ha trabajado a full durante todo este año, que nuestra incertidumbre era el mayor costo por la climatización, pero bueno, un resultado bárbaro, una comodidad para la gente. Y bueno, lo que va de este año, te digo, quedan muy pocas fechas disponibles. El año que viene también, o sea, normalmente las chicas que van a cumplir 15 años, que saben su fecha ya real, vienen con anticipación, con dos y hasta tres años a veces de anticipación a reservar su fecha. Después tenemos el Salón IMOV, que es de múltiples buzos, a donde también lo hemos reformado, le hicimos una parte vidriada hacia un patio nuevo que hemos hecho, que ha cambiado la estética y la funcionalidad. Y quedó muy bien, la verdad que ese salón también está siempre a full. Y bueno, también tenemos ahora la recuperación del pabellón Estrata, a donde 10 años permaneció alquilado a terceros, y bueno, en este momento está en poder de la institución. Lo recibimos hace unos días. Bueno, tiene lo que es techo, tiene un techo de zinc nuevo, pero su carencia principal era la del piso. Así que bueno, esa obra también la vamos a estar, ya está tomada la determinación, o sea que la semana próxima estamos en cuanto al comienzo del piso, que es un hormigón fratachado y después a su vez lustrado, que es un poco lo que se está usando ahora. Es el famoso alisado. Es un famoso alisado, exacto. Tiene un nombre específico que no me lo recuerdo en este momento. Allanado. 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 ¿Cómo es? A donde tiene una superficie de 360 metros cuadrados, o sea que es un muy buen salón, y en la cual, una inversión grande, o sea tenemos que estar hablando más o menos de 80 mil pesos de inversión para poder... Solamente de piso. Solamente de piso. Y bueno... ¿Ediliciamente está bien? ¿Las paredes están bien? Ediliciamente sí. O sea, todo depende de la necesidad de quién lo quiere y para qué. O sea, está en disputa qué hacer. Surgieron un montón de pedidos de gente que se ha acercado a pedirlo para distintas cosas. Inclusive, bueno, hay una institución de San Carlos que tiene ideas de poder practicar algún deporte dentro de él. Nosotros la prioridad que queremos en todo esto es que siempre nos faltan salones para la exposición, es que podamos disponer de él para la exposición próxima. Si bien este año estamos libres, pero el año que viene, aparte, la sociedad rural cumple 70 años de vida, así que vamos a estar también trabajando para los festejos del año. Bueno, queremos contar con ese salón también disponible para nosotros. Así que ya te digo, todo lo que es edilicio y demás está todo en funcionamiento. O sea, que quien agarre la institución... La va a encontrar bien ordenada. Todo en perfecto estado, saneada la parte económica, con saldo a favor como para manejar un tiempo. Y bueno, como todo, hay que estar con todas las antenas prendidas y no dejar pasar nada. Sabés que somos prestadores de servicio y cuando vos prestás servicio, el cliente exige y siempre tiene razón. Entonces, bueno, tenemos que estar adecuados a las necesidades de todo eso. Y después, bueno, la semana que viene te vamos a estar visitando con la gente del SET, que hay otro proyecto en forma conjunta, como para poner una escuela hípica o algo de eso, que después ya te vamos a contar un poco, que sería algo nuevo para San Carlos. Y aprovechando también parte de la institución como para eso, sería una oportunidad más para la gente que después ya te vamos a estar comentando bien a toda la sociedad en qué consiste. Y por ahí te vamos a ver, regalo para un caballo. No, tú. Pobre caballo. Si no lo quiebre... No, y quiero aprovechar también para invitar a la gente el día 19 de marzo. Primero, tenemos la apertura de la charla con un economista. Va a ser con costo individual, así que cualquier... ¿Quién es el economista este año? No, va a seguir el mismo en esta primera oportunidad. Después analizaremos si le damos continuidad con él o hacemos rotación de que es Salvador Di Stefano. Bueno, una época del año donde hay tantas noticias dispersas, yo creo que es importante. Así que, bueno, es abierto para todo público, quien quiera venir, comerciantes, contadores, empresarios o gente en particular que quiera interiorizarse. Una charla que dura aproximadamente tres horas y es muy importante. Así que eso para el día 19 de este mes, cualquier cosa que llamen a los teléfonos de la institución, quien quiera participar. Bien, ¿qué es el 4? 420-470. 470. Exacto.